El local de entretenimiento Butterbox abrirá sus puertas este viernes aquí en Miami. Se trata de un espacio único en los Estados Unidos dedicado a los fanáticos del béisbol. Irene Díaz está por allá, cuéntanos adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí me encuentro ya como ven en este terreno virtual con casco y bate en mano. Lista para contarles todo sobre este lugar único en los Estados Unidos. Butterbox es un local de entretenimiento pensado para los amantes del béisbol. Dispuesto como un gran museo, los 6.800 pies cuadrados incluyen tres salas privadas y una gran sala VIP. Todas ellas ambientadas con la luz, el sonido y una enorme pantalla virtual que traslada a los asistentes a un partido real de las grandes ligas. Butterbox Miami fue creado por Junel Escobar, el pelotero cubano que más temporadas seguidas jugó en las grandes ligas. Me cogió deprimido, ¿verdad? Fue algo que realmente en el año 2018 no pude jugar en las grandes ligas. Entonces quería empezar un proyecto donde realmente ese proyecto alcanzó la idea de lo que era Butterbox Miami. De quise tener una línea de lo que era el béisbol. Butterbox es un espacio pensado para el disfrute familiar. Yo quiero que venga un niño con su mamá, con su papá, con su hermano. Al mismo momento una pareja o un club amigo realmente son fanáticos del béisbol y eso es lo que realmente estoy proponiendo en la ciudad de Miami. La tecnología empleada en Butterbox permite modular la velocidad de la pelota y otras opciones para que puedan batear tanto los profesionales como los amateurs. Aquí pueden jugar de cuatro a seis personas, pueden hacer equipo. Estamos ofreciendo un juego internacional donde podemos jugar con los países de nosotros, tanto Cuba, México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela. Y realmente aquí se disfruta lo que es el picheo, el bateo y el entretenimiento. El tipo de entretenimiento que ofrece Butterbox existe en Japón, China o México, pero es la primera vez que aterriza en los Estados Unidos. Van a sentir lo que ven ellos como son fanáticos del béisbol, como se siente un pelotero ante un juego real, aunque aquí estamos hablando real virtual. O sea, van a tener la oportunidad de ser los protagonistas de un juego de grandes ligas. El espacio, que también cuenta con un bar integrado con toda la ambientación, sigue las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades en estos momentos de pandemia. Y este lugar de entretenimiento único en el sur de la Florida abrirá sus puertas al público por primera vez este viernes 26 de junio. Y desde entonces permanecerá abierto todos los días, de lunes a domingo. Yo me despido, soy Irene Díaz para América Noticias, seguimos con mucho más en el estudio.